Yo tenía diez perritos De los ocho que quedaban, de los ocho que quedaban Uno se subió un cohete, nada más me quedan siete De los siete que quedaban, de los siete que quedaban Uno se tragó cien pies y nada más me quedan seis De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban Uno se mató de un brinco, nada más me quedan cinco De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban Uno se perdió en el teatro, nada más me quedan cuatro De los cuatro que quedaban, de los cuatro que quedaban Uno se lo llevó Andrés y nada más me quedan tres De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban Uno se murió de tos y nada más me quedan dos De los dos que me quedaban, de los dos que me quedaban Uno se lo llevó Bruno y nada más me queda uno De ese uno que quedaba, lo mató una bicicleta Y quedó el pobre aplastado debajo de la banqueta Aquí se acaba la historia, de los perros que perdí Y si usted no la ha entendido, se la vuelvo a repetir Y si usted no la ha entendido, se la vuelvo a repetir Y si usted no la ha entendido, se la vuelvo a repetir